Bueno, por aquí estoy con mis amigos, con mis compañeros, mis presentadores que yo más quiero. Hola, ¿cómo están? Alejito y el loquito de Juan. Juancito está loquito. Velo. ¡Vale! Juan está enamorado perdidamente de la vida. Y Alejo, que no está enamorada. Alejo. Valeria, ¿cómo es el Instagram? Que es que le están viendo un fans por ahora de Inglaterra. ¿Cuál es el Instagram? Yo soy Instagram, es Argyomajo21TV. No, pero el suyo, el suyo. Es que... El mío, Valeria Álvarez, 96. Sí, soy una niña aún. Se sigue grabando de su phone. Superplay su carcasa, a ver, yo miro. Para que todos los televidentes... Ah, es que eres mi play. Yo soy mi play. Por acá, Alejo, me está filmando. Es que mejor dicho, acá uno no se puede sacar un moco porque... ¿Qué pasó? Que acá uno no se puede sacar un moco porque... Uno no pasa nada. Te tengo cuatro ojos. Te tengo enamorada y yo te he coronado. Te hará coronada.